Hola, bienvenidos al canal Los Gatos del Barrio 13. Hoy les traigo un video de unboxing. Me estuvieron preguntando por Instagram que había atrás de los peluches de cereza y sandía, así que aquí les dejo la reseña. Lo adquirí en Aliexpress. Llegó unas semanas antes de entrar a mi último semestre de nivel medio superior. El vendedor incluyó dos tiras de stickers, una de agradecimiento y otras de ositos y conejitos. En este paquete llegó dos cositas. Una tabla preciosa de plástico flexible. Ya tenía una que decoré con stickers, sin embargo no es nada flexible. El plástico es muy duro así que se me podía resbalar de mis manos y romperse. La que llegó aparte de ser muy bonita, tiene un orificio para que pueda colgarse. Sostiene muy bien mi bullet journal y las hojas quedan perfectas. ¡Gracias! 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 El segundo producto tiene diversas funciones. Este lo utilizaré en casa más que nada porque me dolía el cuello al leer libros estando encorvada en la mesa. Es un soporte de libros. Yo lo decoré con mis propios stickers que son azules. Principalmente porque la temática que tengo en mi cuarto es rosa y azul. Este modelo es en color negro, tiene orejas de gatito. Saben que amo los gatitos ya que con vivo conoce de ellos. La calidad del plástico es buena, no es difícil usarlo. La parte de atrás podemos inclinarla con el broche que se ajusta. Se puede usar para poner nuestra tableta, celular o laptop. También llega a sostener libros gruesos. Es fácil pasar hoja por hoja y usar el clip de arriba para que lo sostenga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver este video. Síganos en nuestras redes sociales y quiero mencionarles que me gané en Instagram un logo y una biografía por parte de cori.study. Ya la estoy usando en Instagram. Comenten si adquirirían estos productos para la escuela. Hasta luego, amichis.